Como veíamos antes, han aumentado los robos en ciertos puntos de Miraflores, como por ejemplo los alrededores del Parque Melitón Porras. Eric, toda la información contigo. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estas bodycamps son las que tiene ahora el serenazgo de Miraflores. ¿Para qué va a ser? ¿Para qué es la utilidad? Vamos a ver justo en estos momentos una recreación de lo que viene a ser la utilidad, la facilidad que van a tener ahora los serenos para poder prevenir los delitos y también poder ser grabados en directo. Vamos a ver entonces la recreación que en estos momentos viene aquí un delincuente que presuntamente ha robado un teléfono celular y está siendo intervenido por los miembros del serenazgo y la Policía Nacional. Se le encuentra el teléfono sustraído. Procede ya a ponerle las esposas para luego ser conducido a la comisaría del sector. Como hemos podido ver en imágenes, entonces esa es la forma, la utilidad que va a tener estas 125 cámaras que ha adquirido el municipio de Miraflores. Estamos con su alcalde, el señor Canales, que está aquí con nosotros. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Estas cámaras, 125 cámaras, van a permitir no solamente el tema de combatir la delincuencia, poder identificar a los presuntos infractores, sino también para una serie de cosas. ¿Cómo se han adquirido estas cámaras? Y aparte explíquenos otras utilidades. Mira, estas son cámaras de última generación. Somos la primera municipalidad en el Perú que las tiene. Una de las pocas municipalidades en toda América Latina. Recién han sido adquiridas estas cámaras en Brasil y en Chile. Pero nosotros ya las tenemos operativas. Hace un mes estamos en la Marcha Blanca. Ahora ya las podemos presentar. Han costado 1.350.000 más IGB, como 1.500.000 de soles aproximadamente. Son última generación. Y no solamente son cámaras personales que pueden estar grabando con una autonomía de 9 horas, que están transmitiendo directamente en vivo a nuestra central. Está caminando el sereno y está transmitiendo en vivo. Tenemos su posición, tenemos el GPS, podemos mandarle mensajes, podemos escuchar lo que él dice cuando interviene a una persona, le pregunta, señor, buenos días, su perro no tiene correa. Antes que lo multen, por favor, póngale la correa. Y el señor de repente lo insulta, le falta respeto. Tenemos todo absolutamente grabado. Identificamos el rostro de las personas, las placas de los vehículos, a los conductores. Y esto nos permite, si hay un acto inusual, hay un acto que posiblemente un hecho de delincuencia, una agresión, tocamos este botón y al activar este botón, que es un botón de pánico, esto ya comienza a lanzar a nuestra inteligencia artificial. ¿Eso qué hace? Que simplemente ya comenzamos a meter analítica a la grabación para poder comenzar a ver qué es lo que queremos ver. Un rostro que de repente hay una requisitoria o una placa de un vehículo robado y podemos saber. Pero adicionalmente a eso, lo que hacemos es que se activan todas las cámaras de todo el distrito, que en una semana ya son 600, esas 600 cámaras van a poder hacerle seguimiento a la persona que nosotros hemos identificado si está cometiendo un acto de delincuencia y servirá como prueba para los delitos de flagrancia de los operadores de justicia. ¿Esto es solamente para los serenos o también para fiscalizadores? No, son ahorita para los serenos. Estamos entrando con una adquisición de 250 cámaras adicionales para todas las áreas operativas del distrito. Incluso hasta los supervisores de jardines van a tener una cámara. Tenemos varios modelos que son... Esta es la operativa que tiene nuestro sereno, Santiago. Tenemos esto para los supervisores que tiene el mismo uso. Adicionalmente usted ve que tiene una radio. Este ya tiene la radio incluida. Y tenemos uno que es un celular de alta gama que tiene todas las aplicaciones dentro del mismo móvil. Y eso nos va a permitir interconectar en vivo a todos aquellos que estemos en la red con la frecuencia y el espectro de la Policía Nacional a la cual nos hemos integrado. Bien, alcalde, muchísimas gracias entonces al alcalde de Miraflores por esta demostración con estas nuevas adquisiciones para una mejor seguridad aquí en el distrito.